Iniciando el 2024, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz consideró vital exhortar a la población en general a tomar las medidas preventivas contra la transmisión del VIH. Uno de los consejos más importantes es que la ciudadanía debe tomar en cuenta, comenzando el año, el uso del preservativo, pues a decir de la Secretaría, es el método más efectivo de protección contra esta y otras enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, se destacó que se debe conocer el estado serológico de la pareja sexual. Sumado a lo anterior, es importante evitar compartir agujas y jeringas. Si se debe utilizar una, se debe asegurar que sean nuevas antes de cada aplicación o hayan sido esterilizadas. En ese sentido, en caso de ser una persona cero positiva, se debe iniciar y mantener el tratamiento antirretroviral. En caso de estar en un periodo de embarazo, se debe realizar la prueba para detectar el VIH lo más rápido que sea posible. El estado de Veracruz se encuentra entre las cinco entidades con casos nuevos de VIH registrados en el año 2023. Por lo anterior, la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz concluyó que no se debe esperar hacer la prueba de detección, pues el VIH es mortal cuando no se sabe que se tiene. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Gracias.